¿Vamos a jugar un torneo de FIFA o qué? ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la Copa OneFootball. Sí, una Copa, un torneo de FIFA 19, hacía muchísimo que no traía una especie de competitivo al canal y en esta ocasión pues os traigo un torneo en el que yo me juego el honor y vosotros podéis conseguir premios. O sea, esto es un win-win, pues bien del chip. Bueno, win siempre que no me humillen. Vamos a explicarlo todo ahora. Muy atentos, apoyad con un pulgar arriba y si sois nuevos, suscribíos y activad la campanita porque no quiero que os perdáis nada de lo que se va a venir en este torneo. Antes de nada, Copa OneFootball, hay un patrocinador en esta copa y es la aplicación OneFootball. Si no la tienes, abajo en la descripción, primera línea, punta, la bajas, marcadores, resultados, información, clasificaciones, todo lo que quieras saber del fútbol, de tu equipo, de los que te interese seguir, de los rivales más cercanos que quieras tener controlados, abajo, pues te la puedes bajar tanto para ellos como para Android, completamente gratis, ¿de acuerdo? ¿Y qué podéis ganar por seguir este torneo, por apoyarnos a los youtubers que nos vamos a meter en esta movida? Podéis ganar desde un FIFA Ultimate Edition a tarjetas de FIFA Points para, pum, abrir sobracos ahí en HD 4K, jugar food drafts o lo que queráis. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Hay 12 premios, 12 tarjetas de FIFA Points, una para cada canal. Se sorteará con los que comentéis en este primer vídeo con el hashtag CopaOneFootball. Pones CopaOneFootball, vamos en Lopi a ver si pasas de grupos, ¿de acuerdo? Yo que sé, lo que queráis, podéis poner. Podéis participar en este primer vídeo mío, en el primer vídeo de Pooz, en el de Kiki, en el de David, en el de todos. Así tendréis 12 opciones de conseguir esa tarjeta de FIFA Points. Y además, en la final se sortearán los dos FIFAs, ¿de acuerdo? En la final se sortearán ahí los dos últimos premios, que son los más tochos, son el FIFA Ultimate Edition, una edición súper pepina. Pero bueno, de aquí a la final todavía queda mucho margen, ¿de acuerdo? Mucho, mucho margen y queda mucho por jugar. ¿Cómo va el torneo? ¿Cómo es la movida? ¿Quién participa? Eso lo vamos a ver ahora y os lo explico muy rápidamente. Somos 12 participantes, como ya expliqué. 3 grupos de 4 participantes en cada grupo. Yo estoy en el grupo A, me enfrentaré a Nico de Stryker, a Jablillo55 y a DavidSP1490. Vamos a ver si conseguimos pasar de grupos, ¿eh? Primero vamos con eso. En el grupo B tenemos a Pumus, a Kiki, a Reisa y al Tito del FIFA. Y en el grupo C tenemos a Zabalife, a Drake, a DaniFifax y a ZebatWD, ¿vale? O sea, tenemos estos 12 youtubers y ¿quién pasa? Pues de cada grupo pasan los dos primeros y después pasarán los dos mejores terceros, ¿de acuerdo? De esta manera tenemos dos por cada grupo, hacen seis y los dos que entran como terceros, hacen ocho. Ya tendríamos los cuartos de final, ¿de acuerdo? Ese será el formato ahora mismo en la fase de grupos. ¿Y cómo elegimos el equipo? ¿Cómo sabemos qué plantillas vamos a utilizar? ¿Qué hay que hacer? Pues algo muy sencillo. Todos tendremos un capitán, un jugador que sí que podemos elegir nosotros. Yo dejo mi capitán para el final del vídeo, para la sorpresa. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir 10 sobres de mejoras de oro. Nos dará dos jugadores cada mejora de oro. Y con esas mejoras, con esos jugadores, formaremos la plantilla más el capitán. Todo clarito, ¿de acuerdo? No hay fallo. Además el formato es ida y vuelta, ¿de acuerdo? Una fase de grupos, la ida de... Por ejemplo, cuando yo juegue contra David, pues la ida será en su canal y la vuelta en el mío. Con lo cual tendréis que ir a ver un vídeo a su canal y un vídeo en el mío. De esta manera tendremos un total de tres vídeos mínimo en fase de grupos. ¿Vale? Eso seguro. Hasta ahí llegaremos. Luego ya de ahí en adelante ver veremos. Y creo que no me dejo nada en el tintero en cuanto a la explicación. Simplemente eso, pediros que apoyéis muchísimo el contenido, ¿de acuerdo? O sea, que deis amor tanto a mi canal como al de los otros 11 youtubers. Porque bueno, creo que no es un contenido que se vea muy habitual. Que se junten varios youtubers a organizar un torneo. Y sobre todo quiero pues que os lo paséis bien, ¿vale? Que si yo gano, pues me felicitéis, me apoyéis. Y que si me ganan, pues también felicitéis y apoyéis al que me haya ganado, ¿de acuerdo? No quiero que haya hateo, no creo que sea necesario. Lo hacemos para pasarlo bien y de esta manera pues nosotros generamos vídeos. Nos lo pasamos guay y vosotros pues oye, aparte de pasarlo bien, ver a cracks como yo o como Kiki o como Pumus o como todos los que participamos. Pues además tenéis la opción de ganar premios gracias a OneFootball. Pero sí, eso, por favor, descargados la aplicación, ¿de acuerdo? Lo tenéis abajo, es que es gratis. Te la descargas, pum, pum, y me envías una captura por Instagram, ¿vale? Ahora vamos a abrir los 10 sobres de mejora. Y al final os diré quién será el capitán del equipo. Pues vaya, vaya, vaya. Vale, chicos, ahí lo estáis viendo. Mis sobres, 10 sobres de dos jugadores de oro únicos, ¿de acuerdo? O sea, son sobres de estos míticos, de estos de mejora, que nos saldrán dos jugadores de oro únicos. Y, bueno, pues con un poco de suerte nos saldrá algo decente. Sí que tengo que decir que si no me saliese ningún portero, podría cambiar un jugador de oro único, de los que me salgan aquí, por un portero no único, ¿de acuerdo? De oro no único. En este caso, vamos a ver si tenemos suerte y por lo menos no sale un portero, ¿sabes? Y que nos salga un poco para hacer un once. Vamos a empezar, chicos. Espero vuestro amor, vuestro apoyo y esos pulgares arriba. A ver si llegamos a los 1.500 likes o 2.000, por favor. Vamos allá, empezamos. Ay, mi madre. Empezamos por... Bueno, Cielinski. Bien, bien, bien. Al menos tiene ritmo. Al menos 83 de pace, una serie A. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Vamos a ver qué nos toca, ¿eh? Cielinski con bruma. Bueno, pues una bundes con una serie A. Vamos empezando por aquí, ¿vale? Vamos a ir guardando todo esto. Cajón, baby. Come on, baby. Bueno, no hay paneles. Los paneles están sobre... Oh, leo uno de Riven. Ahora, Martínez. MCO. Bueno, números lleva buenos. Lo que pasa es que la química no sé yo cómo andará, ¿vale? No sé yo... Uf, tío, Vinicius. Bueno, Vinicius ya lo tengo. Lo tengo en propiedad. Así que, bueno, en cualquier caso, pues no sé, voy a cambiarlo por el intransferible, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. Que es que lo de Vinicius me bugueó la play, ¿vale? Seguimos. Vamos allá. Mira, tercer sobre. Por favor, algo un poco mejor. ¿Cómo lo ves? Un poco tal. Nada, no hay paneles ni nada, loco. Bueno, medio defensivo. Guilabogui. Por lo menos tenemos algo para defender porque nos estaban saliendo ahí cosas bastante ofensivas. Así que vamos a ver con defensa quién tenemos por aquí. Aguilabogui con... Brian. Bueno, un lateral izquierdo, ¿eh? Ojo, un lateral izquierdo. Come on. Come on. Hay paneles, hay paneles, hay algo. No hay nada de paneles, ni camina, ni nada SD. Bueno, pues... Cruze. Vamos a hacer que hace un equipo todo con gente de arriba, me parece a mí, porque... Bueno, pues nada. Pues nada. Ahí está. Ya tenemos repetido Cruze también, así que vamos a hacer lo mismo que con... Que con Totiu... Vinicius. Seis sobres. Continuamos. Venga, por favor. Un panel, aunque sea. ¿Para tener algo chirlante o qué? A ver, paneles ni nada, loco. Medio centro. Bueno, guardado, nos gusta. Nos gusta guardadito, ¿eh? Vamos a poner muchos medio centros de centrales, me parece, pero nos gusta. Guardado, nos gusta. Bien, guardado, bien. Buena. Buena, Cruque. Bueno, y Zaja. No te digo yo que aquí va a ser esto una comedia de la Virgen, ¿eh? Por favor, un panel. Estamos justo al ecuador ya. Nos quedan cinco sobres. No hay paneles, macho. Está bugueado esto. En medio derecha de Valencia. Bueno, Carlos Soler. Vale, 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 vale. Bien, bien. Y Wendel. Otro lateral izquierdo. Bueno, de una mala lo cambiamos de bando o lo que sea. Seguimos. Cuatro sobres, vamos, por favor. Un panel. ¿Qué es un panel? Para poner esto un poco salseante, hombre. ¿Qué estamos colgando y cambiar? No hay paneles. ¿De dónde lo centro? Ahí vamos. De Foer. 350 años tendrás tipo a Boer, pero bueno, no pasa nada. ¿Y otro lateral izquierdo? Tierney. Madre mía, vaya broma esto loco. Vamos allá. Nada. ¿Estrego izquierdo? Ay, mi madre Balbuena, hijo. Ay, mi madre Balbuena. ¿Y algún central o algo? Uh, un central, Balanta. Bien, Balanta. Bien, crack. Bien. Ni un panel, macho. Vaya tristeza de vida. Santi Cazorla. Pero bueno, papu. Ay, mi madre el pace. Bien, Santi. Bien, crack. Haremos de ti un futbolista de nuevo. Haremos de ti una estrella. Y Sergio Oliveira. No me espero nada. No me espero absolutamente nada. O sea, me espero cero. Me espero nada. Nada me espero. Evidentemente, nada. Madre mía. Bueno, Milik. Milik Cielinski. Tenemos ahí conexión, al menos, ¿no? Vaya pila delanteros y vaya pila movida. Es que no salió ningún portero, ¿vale? O sea, tenemos que cambiar a uno por un portero. O sea, que... Menudo show. Menudo show. Menudo show. Ahí lo tienes. Antonio y Milik. Otros dos delanteros centro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Guardamos todo. Ponemos un poco de orden y os enseño el capitán, por favor. Madre mía. Madre mía. Brex. Paréntesis. No son 22 más el capitán, ¿vale? Son 20 más el capitán. 10 sobres, 2 jugadores por sobre, 20 jugadores. El capitán, 21. Ahora nos vamos a la plantilla, ¿de acuerdo? Aquí lo veis. Aquí estamos sobre Defoe, ahora mismo, que es portero. Tenemos aquí, bueno, un par de ellos aquí. Os enseño la plantilla que más o menos confeccioné. Tenemos a Defoe aquí. ¿Por qué? Pues porque no nos salió ningún portero y lo tenemos que intercambiar por un portero oro no único. Lo vamos a hacer ya, lo primero, rápidamente. Hacemos así, pum, posición activa portero, calidad cualquiera. Venimos por aquí y encontramos a Areola, ¿de acuerdo? Oro no único, entra Areola y listo. Así lo tenemos junto con, bueno, nos hace química con Tussard, que es medio centro defensivo, pero va a jugar de central. Os explico cómo va la movida. Tendríamos a Areola. Luego tendríamos por aquí a lo que viene siendo, como podéis observar, a Tierney, de lateral derecho, siendo lateral izquierdo. Valanta, de central, sin química. Tenemos a Tussard, medio centro defensivo, que jugará como central. Wendel, lateral izquierdo, que va como lateral izquierdo. Junto con Vinicius, que jugará ahí por banda izquierda. También con Gilaboguil, pivotando. Santi Cazorla, de MCO, más o menos enganchando. Guardado y Carlos Oller. Tenemos el hueco del delantero centro libre, que es el jugador capitán, que yo elegiré. Y por aquí, por el banquillo, bueno, pues tenemos a Kruse, a Zaha, Cielinski, Bruma, Martínez, Antonio, Brian, Milik, Malbuena y Sergio Oliveira. Estos son los jugadores, más o menos. Evidentemente, vosotros en comentarios, si me queréis dejar plantillas que consideréis que van a funcionar mejor, adelante, ¿de acuerdo? Pero, esto está todo enfocado porque el capitán del equipo, supongo que muchos ya lo sabréis, supongo que muchos os haríais a la idea. Buscamos delantero centro. Y va a ser... Villa, ¿de acuerdo? MLS, español, nos da química con Cazorla, nos da química con Soler y, bueno, pues ahí más o menos nos engancha. Y el manager, que evidentemente va a poner un manager, tenemos que tirar de El Pitu a Belagro, ¿vale? O sea... Siempre vais a lo puto negativo, tú y tu puto periódico y tu diario. Estaba clarísimo, estaba clarísimo esto. De tal manera que nos queda Villa con 8 de química, nos queda aquí 10, 10, 7, bueno, nos queda un poco cojo, un poco cojo el equipo. Pero, bueno, más o menos podemos hacer algo, ¿vale? Podemos intentar competir. Por favor, en comentarios, chicos, ayudadme. Si veis alguna variante mejor, dejádmela en comentarios, estamos a tiempo de que me orientéis. Si no, saldremos a competir con este once. Luego tenemos jugadores rápidos en banquillo, tenemos a Zaja, a Bruma, que nos pueden dar soltura en la segunda parte. Y, bueno, pues por aquí yo creo que estos tres van a ser los que se van a quedar fuera, ¿eh? De momento estos tres son los que se van a quedar sin convocar. Así que ahí tenéis el equipo. 79 de valoración, 75 de química, cracks. Vamos a tener que hacer milagros. No, 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 estoy súper tranquilo. Siempre vais a lo negativo, macho. Y nada, chicos, pues hasta aquí el vídeo con el primer equipo, enseñándoos la plantilla. Con toda la explicación, si tenéis cualquier duda, abajo en la caja de comentarios os intentaré responder. Invito también a que os paséis por los canales de todos los participantes, que me hagáis un poco de trabajo de scouting, que me dejéis quién creéis que es vuestro favorito. Bueno, que hagáis ahí cosas traviesas. Ya sabéis cómo funciona. Por favor, pulgar arriba, de verdad. Apoyad esta iniciativa porque no es algo muy habitual que se junten tantos youtubers a hacer un torneo. Así que, por favor, dadle amor, dadle cariño. Ya sabéis que tenéis el link abajo de la aplicación. Agradecerle a OneFootball por esta ayuda. Y nada, también con el hashtag, participad. No sois tontos, que podéis llevar los FIFA Points, hombre. Del chill, del free, in the house. Nos vemos en próximos vídeos. Que hagáis un abrazo. Chao. Hashtag Team Elopi23 en Instagram y en Twitter. Que no me entere yo que no me apoyáis, ¿eh? Vamos con el Guajevilla a muerte. Podéis ahora mismo todos mencionarle en redes sociales, pero a fuego, ¿eh? Pero a fuego, de verdad. A fuego. Vamos, hombre. Villa y Averardo, es que... ¡Qué magia, hermana! ¡Qué magia, hermana! Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. No he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Guaje, guaje, guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.